La Cancillería de Ecuador ofrece un servicio de asesoría legal para los compatriotas que residen en Estados Unidos ante las reformas migratorias emprendidas por el presidente Donald Trump. Frente a las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano ya puso en marcha 29 talleres de asesoría jurídica para los migrantes residentes en ese país. Y es que según el canciller Guillaume Long, precisa que en el inicio de la jornada se percataron que existe total desinformación, sobre todo de los derechos que sostienen en ese país, ya sea con estatus regular o irregular. Hemos incrementado significativamente la cantidad de personas que trabajan en nuestros consulados. Yo he tenido que mandar incluso desde Ecuador, contratar en Estados Unidos más personas para que podamos atender, porque hay muchísimo nerviosismo. Entonces muchos ecuatorianos frente a la situación difícil que enfrentan en Estados Unidos han acudido a los consulados. Por otra parte, también mencionó que como bloque latinoamericano han hecho algunos exhortos al gobierno norteamericano. Expresiones que estigmatizan a los latinoamericanos, que los estereotipan como criminales, eso son cosas muy graves y muy preocupantes de nuestra perspectiva. Han transcurrido más de dos meses desde que inició la administración Trump, el miércoles en su primer discurso ante el Congreso, de una orden que incrementó la tensión. Le he ordenado al Departamento de Seguridad Nacional la creación para defender a las víctimas estadounidenses. La oficina se llama Voice, víctimas de crímenes de inmigración. Michelle Levy menciona que esta medida podría contribuir a la xenofobia. Una persona, un tercero, los denuncie sin tener un conocimiento real de si son realmente buenos o malos. Entre las recomendaciones a los compatriotas están el no conducir en estado de embriaguez, porque es un crimen. No abrir la puerta de casa sin una orden de cateo y tampoco firmar documentos sin consejo de algún abogado. Así bien, es un ofrece Televisión.